En el barrio de la mina Por eso mozones cuadras La vida nos están quitando Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Me marcho para otro sitio Hasta que yo pueda vivir Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Me marcho para otro sitio Donde yo pueda vivir Yo me voy a vender Yo me voy a vender Cuatro hijos que tengo No tengo ni pa' comer En el barrio de la mina Rojitas no están llorando Por eso mozones cuadras La vida nos están quitando En el barrio de la mina Rojitas no están llorando Por eso mozones cuadras La vida nos están quitando Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Me marcho para otro sitio Donde yo pueda vivir No sé que me pasa 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 Con esos pocos cuadras Que la vida nos acaba En el barrio de la mina, rojitas no están llorando Por eso mozo de tu madre, la vida nos están quitando En el barrio de la mina, rojitas no están llorando Por eso mozo de tu madre, la vida nos están quitando En el barrio de la mina, rojitas no están llorando Por eso mozo de tu madre, la vida nos están quitando En el barrio de la mina, rojitas no están quitando Por eso mozo de tu madre, la vida nos están quitando Yo me voy a vender, yo me voy a vender Un cuatro yo que tengo, y tengo ni pa' comer